Hola, mi nombre es Karen. Soy una representante del Departamento de Salud Pública de Georgia. Me alegro en conocerte. Estoy aquí para asegurar que su hijo reciba todos los servicios que necesita para que sea feliz y tenga éxito en el futuro. Acaba de aprender sobre la audición de su hijo. No está sola. Tiene el apoyo de los mejores expertos en el país a su lado. Y juntos le vamos a ayudar para que los sueños de su familia y su niño se realicen. ¿Y ahora qué? Puede seguir estos tres pasos. Número uno, háblele o utilice señas con su bebé 35 horas por semana. Número dos, empiece la intervención temprana lo más pronto posible, antes de seis meses. Y número tres, inscriba a su bebé en el 100 Babies Project para asegurar que nosotros estamos haciendo todo lo posible sobre el progreso de su niño. Número uno, esto significa hablándole o usando señas con su bebé 35 a 45 horas por semana. Sé que suena como un montón, pero todo lo que dices hace que su bebé sea más inteligente. Número uno, lo que dices hace que su bebé sea más inteligente. Número uno, lo que dices hace que su bebé sea más inteligente. Utilice su lengua materna. O sea, si el idioma que usa en su hogar es español, o inglés, o árabe, o American Sign Language, entonces utilice ese mismo idioma con su bebé. Entre más palabras que su bebé vea y escuche en los tres primeros años de vida, será más capaz de aprender habilidades cuando sea más grande, como la lectura. Azul, azul, amarillo. Número dos, matricule a su bebé en un programa de intervención temprana. ¿Qué es la intervención temprana? La intervención es cualquier programa que le ayude a su niño a aprender lenguaje. Lenguaje puede ser el hablar o el uso de señas. La intervención incluye el uso de audífonos o implantes coclear, o que los padres aprendan a usar señas para que su bebé mire las palabras que ustedes están usando. También significa trabajar con profesionales que le pueden enseñar las mejores formas para que crezca el cerebro del bebé. Los estudios demuestran que la mayoría de los niños que son sordos y con problemas de audición, progresan increíblemente si reciben intervención durante los primeros seis meses de edad. Número tres, matricule a su bebé en el 100 Babies Project, que consiste de un equipo de especialistas como audiólogos, especialistas en primera infancia y doctores que le ayudarán a hacer sugerencias acerca de la mejor manera para que su niño crezca. Información de la familia utilizado para el proyecto se mantendrá confidencial y privada. No tiene que inscribir en este programa y no tiene que participar, pero todavía recibirá los servicios. Acuérdese, número uno, hablar o usar señas con su bebé por lo menos 35 horas por semana en su lengua materna. Número dos, empezar la intervención temprana. Y número tres, inscribir a su bebé en el proyecto de 100 Babies Project. Estas tres cosas le ayudará a su niño a ser feliz y exitoso.